Nada en este mundo es eterno, nos insta a valorar cada momento, cada experiencia, cada encuentro, pues son estos los que dan forma a nuestra propia existencia. Y es que la vida es un regalo precioso que nos ha sido dado, y es nuestra propia responsabilidad aprovecharla al máximo, viviendo con autenticidad, compasión y propósito. Debemos aprender a apreciar las pequeñas cosas, a amar con intensidad, a perdonar con generosidad y a buscar la felicidad en los momentos simples. En este viaje es crucial encontrar el equilibrio entre el apego y la aceptación, entre aferrarse a lo que amamos y soltar lo que ya no nos pertenece. El fin nos enseña que todo en este mundo es efímero, y que solo al dejar ir podemos encontrar la verdadera libertad. Y es que a medida que avanzamos hacia nuestro último aliento, nos enfrentamos a lo inevitable. Pregunta sobre el significado de nuestra vida. Hemos vivido con integridad. Hemos amado con profundidad. Hemos dejado una huella positiva en este mundo. El fin nos despoja de nuestras ilusiones y nos confronta con nuestra propia mortalidad, recordándonos que somos solo seres temporales en este vasto universo. Nos invita a reflexionar sobre el legado que dejaremos atrás, sobre cómo queremos ser recordados por aquellos que sobreviven. En última instancia, la vida y la muerte están entrelazadas, en un ciclo eterno de creación y de destrucción, de renacimiento y transformación. Y es que la muerte no es el fin, sino el comienzo de algo nuevo, una continuación de un plano desconocido, más allá de nuestra comprensión humana. En este viaje hacia la muerte, encontramos la oportunidad de trascender nuestras limitaciones terrenales y conectar con algo más grande que nosotros mismos. Nos invita a explorar la esencia misma de nuestra existencia e incluso a encontrar paz en medio de la incertidumbre. Y así, en el transcurso de nuestra vida y en el tránsito hacia el fin, encontramos la oportunidad de vivir con plenitud, de amar incondicionalmente y de abrazar la belleza efímera de nuestra propia existencia. que en este viaje podamos encontrar la sabiduría para vivir con gratitud y la valentía para enfrentar nuestro destino con serenidad y aceptación.